muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a show park ya no me acuerdo ni cómo se llama el juego ni cómo por qué capítulo vamos o sea ya no me acuerdo a ver en qué parte habíamos quedado creo que tendríamos que ir para la puerta vale bueno aquí es donde entramos vimos lo de los gatetes para ya no puedo ir coger a vale puedo empujar podría estar al caer una batalla de jefe será mejor que te hagas con muchos objetos curativos y te quedes con los mejores artefactos eso es un consejo cañón vale que ha sido eso no sé lo que ha sido eso espera parece que habrá problemas tras esa puerta hay alguien ahí repárate 1 2 diábetes veis os dije que me perseguía en la poli y los traes hasta aquí zorra estúpida a quien llamas zorra estúpida me parezco a tu madre se acabó casi esos niños son polis no es un poli es el capitán diabetes su madre se tiró un pedo durante el parto y le provocó diabetes ahora la usa contra el crimen así no se coge la diabetes si no son polis podemos dispararles igual que a esta zorra oh mierda os volvéis contra mí sabía que no era bueno trapichear con unos capullos con pinta de toni soprano jamás ver capitán diabetes veamos cómo te salva tu diabetes ahora no tengo tus llaves me ha puesto de tintorro la borrachera de tintorro es la peor que existe vámonos cagando leches bien capitán diabetes se acabó dame las putas llaves no está usted en condiciones entonces empezamos no está siendo razonable señor mars deje que llame a su mujer no metas a sharon en esto no es justo no puedes ir usando el culo para esas mierdas de acelerar el tiempo y quitar turnos esto no van a muy buenas vibraciones colegas puede que pinche ya lo siento dolor cuento contigo socio te están debilitando y esa mierda será mejor que no pierdas toma ya ah mierda eso parece haber dolido arrasar con una brisa de justicia ah hola ha visto alguien mis llaves de juego por qué dejas que te sigan pegando así agáchate o algo mierda joder me está escribiendo sharon no puedo escribir joder tengo los pulgares tan grandes siri escribe esta mierda dile a mi mujer que le den por culo que estoy luchando emoticono de mierda ah 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 se ha ido la olla totalmente ah 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 epy fun ah ha ah Me quedo con sus llaves y punto Demuéstralos lo que vale, sojete Joder, tío, aposté por el caballo equivocado Ah, me toca, vale Lo habría hecho sí vosotros, pero me alegra que estuvieseis para verlo Estupendo, voy a coger un taxi Nadie bebe y conduce mientras el capitán diabetes está de guardia Qué fácil Coger todo y largarse Ya vamos a cuarto nivel Espacio superhéroes, no espacio para artefactos Vale Vale, vale, joder Mira, todo lo que sé es que hay un capo intentando que nuevas drogas de calidad lleguen a las calles Es alguien que intenta hermanar a las familias mafiosas, italianas y chinas Basta de chachada ¿Y Scrambles? ¿Scramble's? Queremos la recompensa para nuestra franquicia de superhéroes Ah, coño, ¿solo queréis un gato? Y luego está Cisco, un capullo de poca monta que empezó a trabajar hace un par de meses Y no deja de decir chorradas sobre ganar mucha pasta con el crimen de la ciudad Porque no sé qué blanquito controla todas las drogas y las putas y toda esa mierda Vale Nah, pero yo paso Yo soy mi propio chulo, ¿me entendéis? Porque solo tengo un activo en este mundo, que es mi coño Y no pienso hipotecarlo a ningún negrata forrado al que solo le preocupe ganar más pasta con el crimen y toda esa mierda Perdona, pero, pero, ¿y los gatos? ¿Los gatos? Hay un zumbado oriental que se llama Yakiababa o algo así Que va por ahí pagándole a niñatos para que roben los gatos de la peña ¿Como una cabra? Sí, para tratar así unos pobres gatitos y yo de puta sé un rato, ¿me entendéis? ¿A dónde se llevan los gatos? Puedo deciroslo, pero no diré una mierda hasta que sepa que estoy a salvo, ¿estamos? Estos cabrones van en serio, tengo que saber que vais a protegerme Eric Carman, ¿tienes idea de qué hora es? ¿Que mañana hay colegio? Mamá, ahora no, tenemos asuntos entre manos Niños, todos a casa ahora mismo, o llamo a vuestros padres Perdón, señora Carman ¿Y quién es esta stripper? Los amigos de Mapache me han ofrecido protección Pues aquí no se va a quedar Vale, Pazorraudo, llévatela a tu casa Vale Y ahora, el noticiero con el que empezar bien el día Buenos días, South Park Buenos días, South Park Un nuevo justiciero apareció en las calles anoche Y por lo que parece, acabó el solito Con la familia criminal de los Famboni Nos cuenta más un enano en bikini Tom, estoy en el exterior de Bucca di Fagoncini Donde el justiciero le ha declarado la guerra al crimen en South Park Las imágenes de las cámaras muestran a un joven tirándose pedos en la cara Y en los huevos de la gente Fue algo aterrador El chico apareció y se veía en la gente Salió de la nada, tío Por fin alguien hace frente a los problemas de esta ciudad Ese niño nuevo es un héroe El niño es una amenaza, opino ¿Cuánto tiempo pasará hasta que mate a un inocente? ¿Cuánto está que dar debe y se conviertan de puniser? ¿Eh? ¿Tres? ¿Tres temporadas? La policía que acudió al escenario encontró gran cantidad de objetos ilegales Que podrían vincular al restaurante italiano Con un gran sindicato del crimen Podría ser solo la punta del iceberg Sin duda escalofriante ¿Hay informes de que el justiciero tenga un compañero? Se pensó que tenía un compañero, Tom Pero resultó ser un pequeño mocoso con diabetes Gracias enano Ahora la pregunta que inquieta a todo el mundo es ¿Quién es el justiciero pedorrero? Esto va a hacernos quedar fatal La habéis cagado No ha sido nuestra culpa Un niño entró en el restaurante y empezó a tirarse pedos como si no hubiera un mañana Los italianos solo tenéis que repartir el producto Los chinos y los rusos harán el resto Todo tiene que ser discreto y silencioso O la gente descubrirá la verdad Que metemos el producto en el alcohol y las drogas de la gente para generar más crimen Seguid cumpliendo vuestra parte y repartid la pesca por las calles O puede que empiece a trabajar directamente con los rusos O los chinos O los de sexto ¡Joder! ¡Que viene dormido! Sí, hacía semanas que no dormía así de bien Bueno ¿Hicisteis algo interesante anoche? ¡Qué va! ¡Lo de siempre! Ver un poco la tele y la cama Sí, nada interesante en nuestras aburridas vidas Pues nada Entonces supongo que nos veremos mañana Mañana te espera un gran día, niño nuevo Ponte tu disfraz de superhéroe Y espera el mensaje de... Mapache ¿Cómo lo haces? ¡Qué estupidez! Ay, qué grande Vale, misiones Bien, ojete Es hora de sacarle a clase la información que buscamos Todo superhéroe que se precie debe saber interrogar Ve a casa de Jimmy y averigua qué sabe ella Mapache, fuera Vale Venga, haz algo Cargar Creo que la he liado ahí ¿Cómo lo haces? ¡Qué estupidez! Bien, ojete Es hora de sacarle a clase la información que buscamos Todo superhéroe que se precie debe saber interrogar Ve a casa de Jimmy y averigua qué sabe ella Mapache, fuera ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aquí vamos A casa de Jimmy Y no hay otro punto Pon los pies en el suelo ¡A correr rápido, pido! Ya he estado Vale, ahora ya vamos ¿Quieres de esto? ¡Pequeñarra! Te vas a enterar Vale, los de sexto quieren pelea ¿Quién quiere la primera tajada? Para ser unos criajos dais bastante pena ¡Que te lo masajé, tu novio! Esto me da muy buenas vibraciones, colegas ¡Ahora diría a todos que te ha jotado cuando te afitabas! Críos de cuarto, me toca Lo he hecho especialmente para ti Uy, se está poniendo peligroso Podrías hacer alguna cosa chula de una vez ¿Cómo coño has conseguido láseres? Yo quiero Me toca Subidón de azúcar Hazte el herido grave Mis amigos se están mirando Hazte el herido grave ¡A volar! Esta peña no es rival para nosotros Advertencia Esto va a doler un cojón Sin duda estoy viviendo mi mejor vida ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¿Vas a llorar, mocoso? ¿A quién atormento? Te elijo a ti ¡Chúpate esa, mocoso! Vale Cuento contigo, socio Ya son nuestros Vale ¡Vamos allá! ¡Furia! ¡Diabética! Tienes que cambiar de amigos Yo estoy disponible Preveo brisas suaves Con una alta probabilidad De láseres y llamaduras ¡Te defiendo! ¡Dámelo todo! ¡Estos son los clanes, hijos de puta! ¡Huele a espíritu de equipo! Otra victoria más Vale Vale Un segundito Trajes Vale Vale Ropa Ropa Que grande En la mano Así Vale Qué grande Hoja de personaje Posicionamiento religión Aliados Ok A ver, qué más cosas Aliados Insulina religión Vale Vocaciones, pedos Artefactos Vale Talismán y framundo Vale Elaborar No quiero elaborar nada Inventario Pues tengo un montón de cosas Vale, nos largamos Un segundo Todavía no hemos llegado Hay que pasar pantalla Se supone que este autobús Tenía que llegar en diciembre Mírate Con todo ese almacenamiento En tu dispositivo Vale Un seguidor más ¡Maravilloso! No me creo Que aceptara esto Vale Alabado sea el señor Pequeñín Qué grande De floris lava Ok ¿Hacia dónde vamos? Ni yo sé No hemos llegado Oh, sí Nos hemos pasado Nos hemos pasado Porque era la anterior casa La roja Ah, tú otra vez Superhéroe No te pegas en mi cara Y esa mierda Eh, Pasorraudo Uno de tus supercolegas Está aquí Hola, niño nuevo Mapache me dijo Que quería que interrogases A la testigo Así que cuando quieras Niño nuevo Pregúntale lo que quieras Vale, vale, vale Te le pregunto Ah, inteligente Hacerle el vacío Puede aumentar la ansiedad De un testigo Vale, mira Sé que necesitáis mi ayuda Y tal Pero no diré una mierda Hasta que pilléis mi medicación ¿Tu medicación? Sí Me cuesta mucho pensar Sin mi medicina Tenéis que ir A recoger mi receta ¿Vale? Hasta que no tengáis Mi receta No os voy a contar Una puta mierda Heroicitos Bueno Está bien Diría que tienes más trabajo Niño nuevo Pero quiero enseñarte Algo que pueda ayudarte En la lucha contra el crimen Vamos a mi cuarto Rápido Vale, niño nuevo Es hora de llevar Tus superpoderes Al siguiente nivel Adelante Ponte en el cibulador De ADN Ya me he puesto Niño nuevo Quédate quieto Y te iré explicando Mira la nueva ranura De ADN De héroe Que he abierto para ti Lo que pongas ahí Tendrá un gran impacto En tu api En tu api En tu poder de combate Elige lo mejor Para tus poderes Eso sí Ten en cuenta Que mucho daño Puede implicar Menos salud Y viceversa Igual que los esteroides Te encoge los huevos Eso leído Vale bien Ahora ya sabes Cómo es tener poder De verdad La hostia Con eso debería bastar Niño nuevo Espero que lo hayas pillado Ahora vete Y ponte a partir caras Vale ahora Esto podría ser El comienzo De una bonita amistad Pero sin movidas raras Alcafa Aikir 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 Vale Vale usando el callejón Aquí es un callejón No Que alguien me ayude Oh oh Has cometido un grave error Atacándonos Bienvenidos a la gran zona económica Raisins Preparaos para morir Venís por una paliza La pondré en el pedido Ya mismo Madre mía A tomar por saco Una He escupido en tu comida Por cierto Vale ¿Quién cubra mi turno? Gracias A tomar por saco Mierda el canto Esto por todas las mujeres Es que tienen que llevar Medios de color carne Lo verás Cuando te salgan pelos En el pecho de cura Ay Dios Vamos a pasarnos Lo super guay Hasta luego Lucas Tengo que mirarme el maquillaje Garra Y hasta luego ¿Todo bien por aquí? Encanto Sí Claro que sí Hasta luego Lucas Te has metido con las zorras equivocadas Vaya Te crees muy duro ¿no? Bueno Es hora de que conozcas a alguien Rebeca saluda Oh my gosh Te descuartizaré Y te meteré en mi culo Alguien van a darle Por donde amargan los pepinos Oh my gosh Os habéis metido Con las razors equivocadas A por ellos Ay Dios Ay Dios ¿Qué? Mil personas dicen Que no les gusta Mi foto de clase de ballet En Instagram Me están troleando a tope Pero ¿qué co? Heather ¿Por qué has tu ideado Que salgo con Eric Katman? Yo no lo he hecho Me están troleando a tope Joder, joder He perdido a todos mis seguidores Necesito un ordenador Joder, joder, joder Vale Hola niño nuevo Tranqui Estoy quitando amigos De sus cuentas de Instagram No volverán en un tiempo Ten cuidado jugando A los superhéroes Puedes hacer muchos enemigos Hay chicos que piensan Que las chicas No son buenas superhéroinas ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las niñas Son tan buenas gamers Como los niños? ¿Te gusta mantener el misterio, eh? Bien Mira, tienes problemas Niño nuevo No sé lo que has hecho Pero has llamado la atención De mucha gente Mala gente Hay un capo del crimen Que es el que manda últimamente South Park Y ahora tiene intención De presentarse alcalde Sea lo que sea Que hiciste anoche Se han asustado Estoy revisando los Instagram Y Facebook de todos Y cruzaré los datos Con Tumblr Mientras monitorizo Twitter Y LinkedIn Si necesitas información Ya sabes que puedes llamar A la Escort Cuídate bien Cuídate bien guapo Y a donde hay que ir A la izquierda Ve al pollo frito Terapéutico Ok Eres un menor Receta D No sé qué Receta D No sé que ¡Ay Dios! ¿A ti qué te pasa? ¡Dino a las drogas! Vale, has muerto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compra Gumbass City Super V20. Vale, aquí... ya no. Tenemos que seguir para adelante, a los otros cap. Ok. Hay que seguir para adelante. Racing. Tampoco. Hasta un punto que no nos van a dejar seguir, ¿no? Los intrusos serán violados. Vale. ¿Por dónde puedo...? Por ahí no puedo. Vale. Vale, ya sé por dónde ir. Ya sé por dónde ir. Vaya vuelta que me están haciendo dar, ¿eh? También te digo. Vale. Aquí tengo uno. De viaje rápido. Cogemos el viaje rápido. Soy el niño más rápido del pueblo. Vale, y aquí cogemos... Ya está. Vale, cogemos por aquí. Vale. Vale, por ahí sí no se puede. A ver. Vale. A ver. Vale. Vale. Soy el superhéroe diabético más fuerte del mundo Una furia diabética marchando A tomar por saco Venga, hasta luego Pues ya podemos ir por aquí A ver que nos vamos encontrando Vale A ver que más encontramos por aquí Vale, por aquí intentamos ir para arriba A ver Según el mapa se puede Si, yo en el mapa Madre mía, saber dónde llegamos Aquí nada, bloqueado Me molaría que tuviera un acceso rápido A ver que más encuentro Bueno, pero el mapa ya lo hemos visto casi todo Todo, casi todo Vale, volvemos por aquí A ver, por aquí y aquí continuamos a la derecha Vamos, mini, nos tengo porno para ver Vale ¿Alguien ha dicho diabetes? Tira en eso Una furia diabética marchando Nos vemos Vale Tengo fotos de tetas, enano Míralas Has saltado la trampa, cagoncete Vale Empezar combate Que los cielos viene la justicia Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico Apachéate Van a tener que aplicar presión en esas heridas Vale ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? Hasta luego Bien hecho, gente Tomad vuestra medicina Si jodes a mapas Te respondes ante sus amigos ¿Verdad, tío? Que sí, que ahora vamos Hazte el herido grave Mis amigos se están mirando No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto ¡Ah, no miréis, maricas! Prepárate para una mirada intensa Sentirás una quemadura intensa Críos de cuarto, me toca Te has portado como un campeón Esto me da muy buenas vibraciones, colega Vale Que te lo masajé tu novio Cuento contigo, sacio Toma, con ojete Vale ¿A quién es tormento? Te elijo a ti Tus ataques solo alimentan mi furia Me toca Esta peña no es rival para nosotros Para ser unos criajos dais bastante pena ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria No sé si lo sabéis Pero no hay nada peor que la ira de cometa Así aprenderán Vale ¿Vas a llorar, mocoso? Buenas noches Bienvenido al último día del resto de tu vida Dí a tu mamá que te dé un besito en esa pupa Demuéstralos lo que vale, sojete Vale Vale Ahí estamos Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales Vale Hemos derrotado ya cuantos De sexto Vale Me faltan otros tres Vale, Kyle ¿Recuerdas cuando las pelis de Superman no eran tan deprimentes? ¡Claro, me acuerdo! ¡Oh, sí! ¡Yo me acuerdo! ¿Te acuerdas de cuando el traje de Batman tenía pezones? ¡Claro, me acuerdo! Pero preferiría no acordarme ¡Eh! ¡Eres famoso, chaval! ¡Ahora no, chaval! ¡Intento ligarme a unas chatis! Combatir el crimen no es un juego, justiciero Harás que maten a alguien Maldita sea No creo que ese justiciero sea un buen... No me gusta la gente que se hace selfies Pero vamos a hacernos uno, chaval ¡Jajú! Vale Genial, hasta luego, niño Vender 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 Componentes, ¿no? Esos mafiosos se lo merecían, en mi opinión Buen aprovecho O como se diga Vale, ahora aire Listo Vendigo 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 Maldita sea No creo que ese justiciero sea un buen ejemplo Para los jóvenes Vale, mapa Y Un segundito Artefactos A ver, trajes también vamos a entrar Pero en artefactos aquí hay alguno que no me está gustando Porque creo que tenemos mejores artefactos Vale, trajes Vale Ve a dar caer a OJETE Perdón Vale Vale, ya tenemos un buen grupo Se me fue la olla noche en el hippo y perdí la cartera Si la encuentras te daré una recompensa Tengo mercancía nueva, OJETE Es tu día de suerte Venga, me caes bien, chaval Vale, ensay A ver, aquí quiero descubrir esto Citywalk Mira que prestarnos a esto Muy ocupado haciendo pollo City Vuelve en otro momento Novedades en la carta Muy especiales Que aproveche por favor Ahora tú Abandona el restaurante Lo que sea Por un ayudante en prácticas Vale Estoy aprendiendo Cómo conectar con la juventud Deberías poner tu vida en manos de Dios Así cuando vienen maldadas Se la carga él Pues ahora tienes un problema conmigo No pienso quedarme aquí de brazos cruzados Mientras insultas la etnia de este hombre No lo estaba insultando Perdona ¿Has dicho o no has dicho que este hombre parecía cansado? Sí, es mi amigo Y he dicho Paulo, pareces cansado Microagresión El estereotipo de los hispanos es que son unos dormilones Y decir que parece cansado es una microagresión intolerable Pero es que estoy cansado Tú Tú eres el niño nuevo, ¿no? Soy el director de la escuela Me llamo director PC Me han contado que querías hablar conmigo de asuntos raciales Vale Ven a por mí ¿Quieres aprender sobre razas, no? A ver de qué eres capaz Hace buen día, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez Hace buen día, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez Hace buen día, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez Hace buen día, ¿verdad? Sí, muy bien Eso no ha sido una microagresión, de hecho Vale, segunda ronda La semana pasada me comí una hamburguesa Bueno, eso tampoco ha sido una microagresión Esta vez voy a cometer una microagresión Y verás cómo podrás atacar Escuchadme todos Voy a cometer una microagresión Pero solo porque estoy formando a alguien en las artes De los guerreros de la justicia social Gracias, microagresión inminente Gracias Mi amigo Brian parece una pava Microagresión ¡A por él! No está nada mal, niño Nada mal No solo es que la palabra pava Sea despectiva hacia las mujeres Sino que además Criticar a un hombre por tener aspecto femenino Es una microagresión Hacia las personas transgénero Ahora a ver si eres capaz de identificar una microagresión más sutil Tengo los pantalones calientes Los pantalones calientes Ese café pertenece a Tim Sherman He oído que va a llover A Janet le gusta patinar Pues resulta que el señor Yamashiro es muy buen conductor Microagresión ¡A por él! Bien hecho la expresión Pues resulta que sugiere sorpresa Y que otros asiáticos no son buenos conductores Además el uso de señor es ofensivo para personas de un tercer género Vale, antes de hablar de tu raza Quiero que salgas y hagas un poco de trabajo PC Te avisaré cuando crea que estás listo Recuerda chico La gente comete microagresiones a diario Cuento contigo para hacérselo pagar Pero si eres el superhéroe más raro que he visto en todo el día Claro, te seguiré Gracias niño Seguro que ha quedado una foto guay No, 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 no No, yo creo que el niño No, 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 no 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 Ah ¡Ah! ¡Gamba City, super picante! ¡Gamba City, super picante! ¡Pida por favor! ¡Todavía buscamos mano de obra infantil! ¡Gracias por pedir! ¡Vale, adiós! ¡Squeche! con la cometa humana en casa de aquí vale señores y señoras lo vamos dejando por